Y en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Como se tambalea en el que el pasado se llamaba el glorioso partido liberal. Pues todo parece indicar que el renacimiento del nuevo liberalismo, con ello habrá una desbandada hacia este movimiento que no está de acuerdo con la dictadura que quieren imponer los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria Trujillo. Todo parece indicar que el nuevo liberalismo hará alianza con cambio radical, que también es otra disidencia liberal y harán llave presidencial. El candidato a la presidencia sería don Germán Conscorrón Vargas Lleras y la vicepresidencia del senador Juan Manuel Galán. Los del nuevo liberalismo no quieren un candidato de imposición, sino de consulta, o que se elija en una asamblea o congreso liberal. Don César Gaviria está pidiendo que Humberto de la calle Lombana vaya a la asamblea y allí resulte, o al congreso liberal, y allí resulte ungido como el candidato liberal a la presidencia de la república. Y que de una vez aprueben que don Roy Barreras sea el candidato a la vicepresidencia por el partido de la U. Ya estoy cansado de toita las promesas de esos doctores que fue aquí aparecen dos o tres meses antes de ilisiones. Que tan solo mentira nos ofrecen. Y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, nadie te he ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas. Me hablen ahí con unas gracias que nadie las comprenden, armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. Ontadotar es el pan que mi chinito lloran. Si ustedes se jartan los impuestos ya todos nos hacen la mamola. A propósito de impuestos, el IDEAN salió a una cifra que va muy bien el recaudo de los impuestos en Colombia, gracias a la reforma tributaria, que Santos dijo que no, que no habría reforma tributaria, que no tendríamos nuevos impuestos. Pero allí está, aumentan los ingresos gracias a la reforma tributaria. Gracias, don Juanpa. Sigamos con esta reloja política que se tambalea. Como se tambalea, el suspendido alcalde de Jamundí, don Manuel Santos Carrillo, a quien la Contraloría en la última auditoría regular, vigencia 2016, le encontró un total de 40 hallazgos, de los cuales 12 son de carácter penal. Esta semana se publicará ese informe final de la Contraloría. Como quien dice, el humilde educador de Manuel Santos Carrillo tendrá que defenderse como gata patas arriba ante la Fiscalía por los 12 hallazgos penales que se suman a los 6 de la Auditoría Express del famoso decreto de calamidad pública que provocó una multimillonaria contratación irregular. Y los que en Jamundí piensan que Carrillo vuelve pronto a la Alcaldía, están en el lugar equivocado. Pues lo que le espera al buen hombre son días muy difíciles ante la Fiscalía. Hasta el punto que la gobernación del Valle le tocó modificar un decreto y establecer que Lina Vega continuará como alcaldesa hasta tanto la Fiscalía y la Contraloría fallen o archiven las investigaciones. Esto es para que sepa, mi pana, que la vida es dura y las cosas que suceden, bendito. Déjame contarte, amigo mío, lo que está pasando en mi pobre hogar. Mi mujer se queja y me amenaza que un día de estos me va a dejar Sí, porque tenían una tienda que atendía el propio Manuel Santos Carrillo antes de ser alcalde y ahora ni la tienda ni la alcaldía. Así debía de pasar No tuve la culpa De enamorarme De una chiquitita Que me va a... Ay, pero hay más de Jamundí Se cayó La elección del personero de Jamundí Juan Carlos Echeverry El Consejo de Estado Falló una demanda Y se cae la elección De Juan Carlos Echeverry Como personero De Jamundí Y ojo Que se lleva de bulto A la mesa directiva del Consejo de Jamundí La plenaria Los concejales Dieron facultades A la Junta Directiva Del Consejo Para convocar la elección de personero Y Estas contrataron a una corporación de Cartago Que no estaba habilitada O facultada Para adelantar El proceso de selección Las únicas dos entidades O tres mejor Son La Universidad del Valle Una universidad Del Departamento de Antioquia Y la Escuela Superior De Administración Pública Pues bien La Junta Directiva Presidente Vicepresidente Del Consejo De Jamundí Determinó contratar Otra entidad Sin autorización Del Estado Por eso Se cayó la elección Del personero De Jamundí Y ojo Que hay otros Catorce municipios Del Valle del Cauca Donde la elección Se hizo De igual manera En Jamundí Se cae El personero Y también Se tambalea La mesa directiva Del Consejo De Jamundí La cosa Está mala En mi casa La cosa Está mala En mi casa Esto es para que sepan Mi pana Que la vida Es dura Y las cosas Que suceden Bendito Déjame contarte Amigo mío Lo que está pasando En mi pobre hogar Sigamos Con esta reloca Política Que se tambalea Como se tambalea La Godarria El partido Conservador Del Valle del Cauca Pues Muchos dirigentes Están comenzando A unirse Al centro democrático De don Álvaro Uribe Pues ven mejor futuro Y más posibilidades De llegar al Congreso El conservatismo En el Valle Está atomizado Y más en Cali Donde no hay liderazgo Por parte De las directivas azules Hoy El conservatismo En el Valle Tiene un senador Y dos representantes A la Cámara Y si sigue La desbandada Lo más seguro Es que pierdan Un representante El Senado Está asegurado Con la estructura Política Del exgobernador Ubey Mar Delgado Y ojo Que los dirigentes Que se han reunido Con Álvaro Uribe Vélez Tienen contadas Contados En las urnas Su votación Que son más de Catorce mil votos Que vivan las elecciones Para este humilde pueblo Con las mil más Vélez 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 Para sus reuniones Los candidatos Corbatas Lagartillos Todos están peleando Por unas votaciones Y se combaten Dentro de cualquier plaza Haciéndonos creer De que son enemigos Ya por la noche Y cuando nadie los ve Se ríen del pobre pueblo Y se beben su destino Los políticos De ahora están en nada Ay Freddy Fabio Andrés Recuerdan ustedes Que la semana pasada Pasamos aquí un audio De un coronel De la policía Cuando le dice A los periodistas En una protesta En Bogotá No vayan a colgar eso Porque les va mal Sí, claro ¿Y sabe cuál era La periodista Que le reclamaba Al coronel? No señor ¿Cómo se llama La página De las FARC? Ah caramba El periódico O el periódico Virtual de las FARC Ancol Sí señor Pues ella Es la periodista De Ancol La que le reclamaba Al coronel De la policía Para que los dejaran Trabajar Y él le dijo No me vayan a colgar Eso en la página Porque les va mal Y la policía Identificó Que la periodista Que estaba allí La que estaba insistiendo En que los dejaran Grabar Y hacer su informe Era periodista O es periodista De la revista Ancol De la guerrilla De las FARC Sigamos Con esta Reloca política Que se tambalea Como se está Tambaleando El asesor Para el posconflicto Con las comunidades negras Oscar Gamboa Nos enteramos Que está Muy ilusionado Pensando En ser candidato A la cámara De representantes Por el partido Liberal A propósito De Oscar Gamboa Nos aseguran Que ya tiene Cuota política En el gabinete De Armitax Y que es El reciente Nombrado Marcial Quiñones En la secretaría De infraestructura Calladito Se mueve Oscar Gamboa Como pez en el agua ¿Qué será lo que quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Al congreso? ¿O reposicionar nombre A nivel nacional Para luego aspirar Bien sea A la alcaldía De Cali O a la gobernación Del departamento A propósito ¿Vio usted Fabio En alguna foto A Oscar Gamboa En el paro del Chocó De Buenaventura? No, pero sí Me llamó la atención Ciertos Twitter Que él Escribió En donde Donde reclamaba Mayor presencia Y mayor agilidad En los procesos Por parte del gobierno Nacional Y eso me llamó La atención Porque se supone Que él estaba Enlazado con Santos Pero vemos que no Entonces Lo que usted dice Que va a ser candidato Eso me aclara Los Twitter De protesta De Oscar Gamboa Zúñiga Sigamos Con esta Reloca Política Primero Fue Chocó Luego Buenaventura Y ahora Los caucanos Se preparan Para un paro Cívico Dirigentes Caucanos De todas Las vertientes Iniciaron Ya las reuniones Previas Para convocar A un paro Cívico Que sería El tercero En el país En el presente año Los caucanos Están Mamados Así Literalmente Mamados Del descuido A que los tiene Sometidos El gobierno De Juan Manuel Santos Y eso Que tienen Un ministro Caucano Aurelio Iragorri El que no Sabe Firmar Y según Sus paisanos No sirve Absolutamente Para nada ¿Será que Prospera El paro En donde Participarían Los indígenas Y las comunidades Negras Del pacífico? Yo vengo Traiendo bomba Para el que Quiera lanzar Yo vengo Traiendo bomba Para el que Quiera lanzar Este ritmo Sabrosito Que le hace De azúcar Este ritmo Sabrosito Que le hace De azúcar Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el dedito De la salta Ay, ay Y esta Rosito Ay, ay Con el dedito De la salta Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el dedito De la salta Escucha Bien Latina Con el negro De la salsa Que te pone Cali Con su son Y su haracha Ay, ay Para ti Mi negra Linda Ay, ay Yo soy el negro De la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el dedito De la salsa Ay, ay Y esta Rosito Ay, ay Con el dedito Sigamos Con esta Reloca Política En el gobierno Del presidente Santos Al parecer Hay dos Corrientes O vertientes Pues mientras Algunos funcionarios Como el ministro De defensa El osito Panda De Pereira Luis Carlos Villegas Y el caradura De Rafael Pardo El ministro Del posconflicto Defienden patas Arriba Los acuerdos De la Habana Y la constitución Del partido De las FARC Por otro lado Por otro lado Está el nuevo Ministro del Interior Que también Tiene cara De serio El ministro Del Interior Guillermo Rivera Advirtió a las FARC Que no podrán Hacer política Hasta que concluya El proceso De dejación De las armas Incluyendo El desmantelamiento De las más De 900 Caletas Que fueron reportadas Al reprogramar El desarme De las FARC Y extender La fecha Para descubrir Todas las caletas En un proceso Que se desarrollaría Hasta el 31 de agosto Se aplaza también La constitución Del movimiento Político De la guerrilla Esperemos Para ver Qué dicen Hoy los Honorables Señores De las FARC Que ya amenazaron Con no seguir Con la dejación De las armas Por la detención De un guerrillero Que luego Fue defendido Por el presidente Y si Hay orden De captura De Timochenko Ahora que se va Para Oslo ¿Qué le puede pasar En un vuelo O en un aeropuerto De esos? Tanto vivir Y morir Y soñar Y sufrir Y llorar Y reír Y hay la misma vaina Tanto luchar Y buscar Madrugar Trabajar Para nada Al final Porque todo es igual Hay la misma vaina Tanto angular Cabizbajo De arriba Hacia abajo De abajo Hacia arriba Buscando salidas Freddy Freddy Para usted ¿Quién diría esta frase? No me asustan Sus matones virtuales Ni las amenazas Que me van a denunciar Y a judicializar ¿Qué le suena? Alguien que Que cree que tiene Mucho poder O que Se las da Puede que maneja Este mundo ¿Qué? ¿Poderoso o qué? ¿Qué piensa usted Fabio? No me asustan Sus matones virtuales Ni las amenazas Que me van a denunciar Y a judicializar Esa frase De Ocampo El excandidato A la gobernación ¿Quién viene Diciendo Que se debe Firmar la revocatoria Contra El alcalde Mauricio Armitaz Y hay Seguidores de Armitaz Que han salido Prácticamente A amenazarlo En las redes Alejandro Ocampo Buenos días Buenos días Aldemar A ti A toda tu mesa Y a toda la gente Que me escucha A esta hora ¿Por qué se atrevió Usted a trinar Que no me asustan Sus matones? ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Lo han amenazado? ¿O qué está pasando Con su gran amigo Mauricio Armitaz? Aldemar Que se ha vuelto Costumbre De la alcaldía De Cali Tener una realidad Virtual Que es diferente A la caleña Y entonces Mientras uno Opina Desde su personal Con su nombre Y las personas Que lo han hecho A favor de la revocatoria Y criticando el gobierno Lo hacen Desde sus perfiles Comienzan a aparecer A favor de la alcaldía Un poco De perfiles falsos Diciendo una Y diciendo Una gran cantidad De cosas graves Terribles Amenazantes Que generan Prácticamente Eboliza Y polaridad En la ciudad Pero que ellos No se atreven A decir Pero que lo hacen Del perfil Es falsos Tengo entendido Un community manager Una persona Que deja Las redes Armitaz El cual Cada vez Que alguna persona No importa Si sea En los senadores De la república Si soy yo Si soy cualquier persona Comienzan a atemorizarlo Por redes Entonces comienzan ellos Y comienzan un poco De personas A intimidar A nivel virtual Y entonces La persona Siente amenazada Porque dice Uy Se da el mundo encima Pero si uno Se pone Son perfiles Que tienen Nueve seguidores Ocho seguidores Diez seguidores Tres seguidores Y siguen a ciento cincuenta No tienen fotos Y solo Repitean cosas De la alcaldía Es decir La estrategia De la alcaldía Es intimidar Virtualmente A las personas Y deteriorar la imagen Muy pocas personas En verdad Que digamos Uno puede decir Son aquellas mismas En redes Son muy pocas Las que se atreven A dar la discusión Pero la alcaldía Entonces Es una estrategia Mediática Donde quiere intimidar La contradicción A punta De querer hacerle Mala fama En la red Y a eso Creo que digamos No podemos seguir jugando Porque ese es uno De los fracasos De esta alcaldía Que son unas noticias Mentirosas Que son unas cosas Virtuales Que no existen Que son unos Descuentos Que los caleños No creemos Y que al constatar La realidad Pues no están Entonces Los asesores Del alcalde Se gastan La plata De los caleños Intimidando Y amenazando Virtualmente A sus contradictores Alejandro Alejandro Campos ¿Usted forma parte Del comité Promotor Que ya reconoció La registraduría Para la revocatoria Del mandato Del alcalde Mauricio Armitax? No Nosotros Vamos a escribir El comité Vamos a escribirlo Hoy Ahora en la mañana Tenemos una reunión Y vamos a comenzar A hacer público Los nombres Que van a estar En este nuevo comité Que se va a integrar Que ya tiene alrededor De trescientas personas ¿Cómo le llamamos? Voluntarios Trescientos voluntarios Que sienten Que el gobierno Ambitándolos Y no lo representa Al demás Lo segundo Que ha sucedido Es que el alcalde En su equipo De gobierno Están promoviendo Una denuncia Contra mía Que tienen que Denunciarme A la fiscalía Para que yo Deje de molestar Me di cuenta De la manera Más inverosímil Un amigo Como yo Es amigo De una señora Del gabinete Y entonces Comenzaron a contarle Ahí no Ya está lista Que ya está lista La denuncia Contra Ocampo Que porque Ocampo Molesta mucho Al alcalde Que porque Ocampo Lo que dice Genera pánico En la ciudad Y entonces Que la forma De poder callarme Es que me van A denunciar En la fiscalía Y quieren que Unos amigos De la fiscalía Me judicialicen Y le digo Esa información Es del gabinete De la alcaldía Es decir Son los secretarios De despacho Los que están Promoviendo Una trapizonda Jurídica En contra mía Y entonces Yo simplemente Le digo A la alcaldía Y a las señoras Del gabinete No me atemorizan Las amenazas Y los amigos De la fiscalía Que me vayan A judicializar Seguiré Denunciando La corrupción Que vive la alcaldía Seguiré Denunciando La corrupción Que fomentan En Cali Seguiré Denunciando El desgobierno Del doctor Armitage Pero con eso No me van a callar Con eso No me van a intimidar Ni con sus Ni con sus matones Virtuales Que quieren hacerlo Car a uno mal Y que ponen Un poco de gente Obligada A que diga Cosas En contra Uno No me intimidan Yo creo Que la hace El doctor Armitage Tratar De gobernar Hacer las cosas Bien Tratar De que la ciudad Salga adelante Pero no con eso Va a callar La oposición La indiferencia Que tenemos Los peleños Ustedes deciden Usar Porque es que Esa vaina Va corriendo Va corriendo Camino Y va corriendo Gente Y entonces Acá todo aquel Que quiera hacerle Alguna cosa Al doctor Armitage Ah La tercera Que pasó Les hubo una reunión De periodistas El viernes El jueves Y el viernes Y resultó Que entonces En la mesa Uno de los centros De discusiones Alejandro Entonces también existe Un sello mediático Un cierre mediático Proponado Al de la alcaldía Para aquella persona Que le quiera hacer oposición Al doctor Armitage Por eso en algunos medios De la ciudad de Cali No aparecen noticias Que hablen mal Del alcalde O que al menos Contreigan su posición Porque pareciera Pues que Estaba son filtradas Pareciera que una gran Cante de la prensa Caleña Hoy estuviera a favor Del doctor Armitage Y hoy Además que estuviera Con órdenes directas De cerrarle micrófonos A los espacios A aquellos que no estamos De acuerdo con eso Me parece terrible Que una alcaldía Tan poderosa Como el doctor Armitage Con todo el otro Lato de Cali Atrás Tenga que acudir A todas estas prácticas Para poder acallarlo a uno Yo le invito A que gobierne bien Y invito a los caleños A que llegó el momento De hacer una revocatoria De que tenemos Que hacernos sentir Pero la ciudad No puede seguir Tan mal como vamos Pues muy amable Doctor Alejandro Ocampo Que tenga un feliz día Muchas gracias a ustedes Aldemar Y un abrazo Y muchas gracias Por la oportunidad Y por ser ustedes Uno de los pocos medios Que le dan los micrófonos A la voz diferente Muy amable Muy amable Y Alejandro Ocampo Amaneció Cantándole Hoy así Al alcalde Armitage Y el movimiento De revocatoria El alcalde Que dice Que ya hay 300 voluntarios Que se inscribirá hoy Será el segundo Porque ya el primero Tiene reconocimiento De parte De la registraduría Y ese Le dieron el reconocimiento Al señor Biafara Y todo parece indicar Que los cristianos Ya definieron Tener partido propio Y que participarán En las próximas elecciones Con candidatos a congreso Y de pronto Para la presidencia De la república Dos pastores Son la clave De la creación Del partido Colombia Justa El triunfo Del no En el plebiscito Disparó al pastor Miguel Arrasola Dentro del movimiento Cristiano Y en el escenario Político No fueron en vano Sus intentos Intensos Discursos Proselitistas Desde el púlpito De su iglesia Ríos de vida En Cartagena La cual convirtió En un verdadero Cuartel político Lugar ubicado Especialmente De militantes Y dirigentes Del centro democrático Arrasola A pesar de sus Polémicas Vacaciones En París Siguió con su Prestigio Intacto Y piensa Aprovecharlo De cara A las elecciones Del 2018 Los pastores John Milton Rodríguez Muy conocido En Cali Y Miguel Arrasola Decidieron Hacer rancho Aparte Y los dos Líderes cristianos Más visibles De la campaña Triunfadora De Colombia Crearon Su partido Que se denomina Colombia Justa Que tendrá Candidato presidencial Y listas Para el Senado Y Cámara Entre los nombres Ya se empieza Ya empieza a sonar Está el de Osvaldo Ortiz Mejor conocido Como el pastor De YouTube Para el Senado De la República Los resultados Del plebiscito Le trazaron La ruta Política A Arrasola Y también Al pastor Caleño John Milton Rodríguez Ahí como canta Don Oscar Humberto Gómez Yo canto Con decepción Con tristeza Y desengaño Porque aquí Esta situación Sigue peor Año tras año En este país Y de frente El vivo Jode al cotudo Y ya no rige Otra ley Que no sea La del embudo Usted señor ingeniero Que va a las licitaciones Sabe que allá Lo primero No es el pliego De condiciones Que denunciemos Al pillo Pide entonces El fiscal Y acaso Cuantas denuncias En el olvido No están Todos los días Oímos Delatar la austeridad Fabio Fabio ¿Ha oído El nombre John Milton Rodríguez? Sí, sí Claro Él estudió En la autónoma Es ingeniero Y su esposa Es técnica En comunicación De Iztel Y además Es el hombre Que ha revolucionado Todo lo relacionado Con la exposición De los pastores En sus Homilías Si se le puede Llamar así Sabe que Él volvió Esto Una propuesta Virtual Claro Él realiza Sus Homilías Sus Conversatorios Los graba Y se ven En Centroamérica ¿Quién no va a conocer Al pastor John Milton? Recordemos en su inicio Que andaba en un Renault Que le sonaba Hasta la tuerca Más oculta Que tiene el carro Hoy en día Anda En un carro Último modelo Con escoltas Con chofer Blindado Y fuera de eso Con universidad propia Que está construyendo En la antigua vía Pues también Se hizo famoso John Milton Rodríguez Por lo delote aquel El famoso lote El famoso lote Que le entregaron Don Roy Barreras Y Don Álvaro Uribe Vélez Oiga Polos opuestos Eso lo lleva Uno a pensar Que Uy no Que comerán Los políticos En Colombia Que comerán Los políticos En Colombia Imagínese Esa alianza Macabra John Milton Roy Barreras Álvaro Uribe Que Se puede esperar De este país Aldemar Y recuerdo Que hubo una investigación Pues que no pasó A mayores Por la mediación Sobre el lote No Eso sigue en investigación Eso no ha concluido No Así Don Roy Diga que es un refrito Así Don Roy Diga que es un refrito Eso está Vivito Y Coleando Llegó Don Juanito Preguntón Juanito Preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a sus años No podía Comprender Porque no tengo Grande Como tiene Papá Un automóvil Grande Oiga Juanito ¿Será cierto Que van a poner Pico y placa Para las motos En Cali A partir de El primero de julio ¿Será cierto Juanito? ¿Será cierto Que la publicación Del sábado Del periódico El país Donde dice Que en Cali La congestión Es mayor Hasta los sábados Es que el gobierno De Cali Está pensando Ampliar El pico Y placa Hasta el día Sábado Juanito ¿Será cierto? ¿Será que El periódico El país Está haciendo La previa Está haciendo El calentamiento Para después Coger a los caleños Con los pantalones Abajo? Juanito ¿Por qué será Que los jabones Ya no tienen Tanto aroma Como en el pasado? ¿Y por qué Será que duran Menos? Fabio Recuerda Que antes Se bañaba Con camay El jabón Perfumado Sí señor El camay También con jabón De tierra Que todavía Se vende En los supermercados Y tiene buena Gente que lo compra Camay Que traían De Venezuela Inicialmente Pues cuando La época De la gran producción De Venezuela Y cuando Trabajar allá Era un privilegio Venían los familiares Los amigos Y traían Entre otras cosas Jabón Aromatizado Ya son cada vez Más chiquitos Y sin olor Juanito Cuando en la carátula De los productos O en sus marquillas Anuncian a una cantidad ¿Será cierto Que corresponde Al anunciado? ¿Quién verifica Que eso Sea así? Que lo que anuncian De cantidad Sea cierto Y verdadero Juanito ¿Quién será Que controla? Juanito ¿Por qué será Que algunos productos Tienen más caja Que contenido? Vienen tan Vienen tan empacados Que uno se asusta Cuando comienza a abrir Y no encuentra Al principio Lo que compró Eso pasa Como las balanzas Y las pesas Se descalibran Con el paso del tiempo ¿Quién vela Porque las que usan En graneros Y grandes superficies Estén en la medida justa? Por ejemplo En las tiendas Utilizan El chocolate La barra de chocolate Como si esta pesara Una libra ¿Tendrá Justo La cantidad La barra de chocolate? Juanito Dicen que las pérdidas De agua en Cali Son enormes Las empresas contratistas Que se encarga De cortar Y reconectar Verifican Las conexiones Fraudulentas O si no son ellas Entonces ¿Quién? Juanito ¿Quién hace esto? Ay Juanito La El dedo en la llaga Juanito Si los sindicatos De en Cali Tienen Tanta fe A que telecomunicaciones A telecomunicaciones ¿Por qué no La compran Con sus cesantías? ¿Por qué Los 18 sindicatos De en Cali Con todo Lo que tienen No compran Telecomunicaciones? Propuesta para Don Jorge Iván Y Don Rusbel Lugo Si en verdad Es tan buen negocio Allí tienen La oportunidad De hacerse ricos Y prestar Un mejor servicio O todo lo que dice Es de dientes Para afuera Juanito ¿Cuándo me va a crecer? Así como le crece La barba A Don Fidel Juanito No más Más ¿Por qué? Ay Juanito ¿Será cierto Lo que dicen Algunos empresarios En el Club Colombia A Sotavoche ¿Usted recuerda Ese término ¿Qué significa Sotavoche? A baja voz O así Calladito Por allá Calladitos ¿Será cierto Que Mauricio Armitax Renunciará Ahora En el mes De En el mes De julio ¿Será cierto? Y que le va a pedir Al gobierno Que deje O que nombre Allí A Don Rodrigo Lloreda Como Alcalde Encargado ¿Será cierto? Si renuncia Hay elecciones Salvo que pida Una licencia Y a propósito Del paro Del magisterio Que ya Completa Un mes Una joven Y bella cantante Pues Decidió Cantarle Al magisterio Y en especial Cantarle la tabla A Don Juanpa Tengo a mis hijos Sin clase Y una gran Preocupación Los maestros Protestando Y con toda la razón Se pararon En la racha Con la firme Decisión Luchar Pa' que se Componga Un poco La situación Y lo más triste Del cuento Lo escribí En esta canción Es un pueblo Indiferente Sin compromiso Ni acción No sé Si es más peligroso El gobernante Ladrón O que sigamos Pecando Por cobardía Y omisión Nuestros muchachos Paseando De la cocina Del pánico Del celular A la silla Frente Y a la televisión Y los docentes Bregando Pa' ver Si le dan opción Mientras usted Lo critica Por la mala Información Apoyamos Los corruptos Pa' que tomen Posesión A la que mueve Las tetas Y grita De paz De elección Un millón De comentarios Para un nuevo Emótico Saber y conocimiento No llaman Nuestra atención Ay Juanito Nos enteramos Juanito Nos enteramos Que algunos Dirigentes Del partido Liberal Del Valle Del Cauca Hicieron Consultas Si Roberto Ortiz Podría llegar Al Senado A reemplazar A Sofía Gaviria Por licencia De maternidad Muchos Estaban orando Y hasta pagaron Misas En el Milagroso Para que esto No fuera realidad Y como les parece Que les quedó O como les quedaría Lo Porque la única Excepción De ley Para reemplazar A congresistas Es La destitución O la maternidad Y Sofía Gaviria Se va De maternidad ¿Por cuánto Tiempo? No sabemos Pero que se va De maternidad Se va Y se quedaron Con los crespos Hechos Algunos liberales Que decían Que no Que no iban A permitir Que Roberto Ortiz Llegara Al Congreso De la República ¿Y por qué Eso Además? Porque dicen Que Roberto Ortiz Va al Senado Coge Imagen Nacional Y viene Como candidato A la Alcaldía De Cali Con buen Nombre Que mezquino Y son los mismos Liberales Y me imagino Que estos liberales Que hicieron Todo esto Aldemar Son aquellos Que están Aliados Con el Alcalde Actual De Cali Porque ya Don Roberto Ortiz Ingresando al Senado Ahora si le puede Hacer más control Político No como oposición Sino como Senador De la República A la administración Del señor Mauricio Bueno ¿Ustedes han Escuchado al Indigente De la calle El del Ñero Del cartucho 77 De Bogotá El que dice Y estos son Los congresistas Estratos 77 Ah Sí El Ñero De Bogotá Que dice ¿Quién es el Ñero? Ah bueno Aquí volvió a aparecer El Ñero De Bogotá Bueno Aquí Aquí en Colombia Llaman Paro El pueblo Agarrarse A palo Y a piedra Con el mismo Pueblo Los pobres Agarrados Con los pobres Si el paro Es de transportadores Los transportadores Bien pobres Peleando con el pueblo Bien pobre Y la policía Sale al pueblo A la calle También Y todos agarrados A piedra Y a palos Es una pelea De pobres Con eso no se va a ganar nada El día del paro Debe de ser el día De las elecciones No saliendo a votar Por corruptos Porque la base De paro Y de los problemas Que están sucediendo En el país Son todos Culpa de la corrupción Allí está Niñero Miren ustedes Todo por culpa De la corrupción Y el gran paro Debería ser Entonces El día De las elecciones No salir a votar Pero con uno que salga Ese Gana las elecciones Volver Se revive La propuesta De la importancia Del voto En blanco Que el voto En blanco Tenga representación Si es para el congreso Que se cuente Y si ganan sillas Que se queden Esas sillas Vacías Y si el número De votantes Es mayor Para alcaldías Y gobernación Del voto en blanco Pues que se repitan Las elecciones Y quienes participaron No puedan ser Elegidos Hasta aquí por hoy La reloca política Mensajes de interés Y ya venimos Con más información Y servicio